El Club Sepay de Karate viaja este fin de semana hasta Alicante para disputar la primera liga nacional de las categorías de cadete y senior en el pabellón municipal Pitú Rochel, donde se verán las caras frente a los mejores karatekas de su categoría. Tras conseguir el Club Sepay 22 medallas el pasado fin de semana en Loja, intentarán mantener el pabellón del club alto. Vamos a la primera liga nacional de los cadetes y senior, a Alicante, y nada, a seguir por este camino y es más complicado. Yo también he empezado un poquito más tarde en la competición, pero van por un buen camino y poquito a poco, como siempre, a darlo todo en cada evento.